Comenzamos. Curso RM, clase 17, última semana antes de las vacaciones. Profesor Kevin Franco. Tema de hoy, cerillos. ¿Vamos a hacer conteo? No. Simplemente vamos a saber cuándo movemos, a qué lugar movemos. Y bueno, tenemos que practicar este tema. Vamos a los ejercicios. Aquí está. Problema número uno. Vamos ahí. Problema uno. A ver, el problema número uno, por favor, lo va a leer Adamaris. ¿Cuál es la menor cantidad de palitos que se deben mover para obtener una verdadera igualdad? A ver, si te das cuenta ahí, tú que sabes números romanos. Profesor, eso es fácil. Tres dice cinco más dos. ¿Esto es verdadero? No. No, profesor. Eso es falso, profe. No, es falso. Porque cinco más dos es siete. Y eso es falso. No, no puede ser. Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar la forma de que sí sea verdadero. ¿Cómo harías? El pelito más le pongo el resto. Debe de moverse un palito hacia la que está en más. Debe de quitarse un palito lo que se ve. Allá, decoremos este. A ver, cambiamos él. ¿Para dónde lo pasamos? Hacia la tres, costadito del igual. Ah, perfecto. Y ese que hemos movido, acá nos va a quedar seis. Menos. Y acá cuánto nos va a quedar? Tres. Y aquí tres. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuántos palitos han movido? Uno. 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 Pero, profe, pera. Profesor, también puedo anotar. Profesor, pera, también tengo una pregunta. También es igual que un diferente. Mira. También puedo escribir alguno como esto. Mira. A ver. Del V hasta allá, se ve el menos, se ve al 2, y ahora igual aquí, que ahí ya está tres palitos, y ahora solo veo poner ya cuatro palitos aquí. Ah, pero tener cuidado ahí. El 4 en romanos, ¿cómo se escribe? Al revés. Un V. Uno V. Uno. Claro. Y esto de aquí no existe, por si acaso. Tú sabes que por la regla de los números romanos, la máxima cantidad que se puede repetir, ¿cuánto es? Tres. Uno, pues. Cuatro. Ten cuidado ahí. Pero está bien, está bien la indicación. Pasemos a la dos. A ver, problema dos. Lo va a leer Stephanie. Te escucho. ¿Cuántos palitos, como mínimo, se tienen que mover para lograr una verdadera igualdad? Muy bien. Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué número es ahí? Si sabemos romanos, esto es cinco y esto es nueve. Sumando ellos dos, ¿cuándo sale? Doce. No. Dieciséis, profesor. Catorce. Catorce, profesor. Pero eso está mal escrito, igual. Si te das cuenta ahí, profe, esto de acá tiene como una forma de raíz, ¿cierto? Está así, le faltaría esta parte. Debe de quitarse la que se ve en el cuatro, en el último, en el último cerdillo. Claro, él debería quitarse. ¿Y dónde lo pondríamos? Ahí arriba. A ver, sería así, así, así. Acá. El 1x, el 1x significa nueve. Es igual a tres, como tres cerdillos. A ver, claro. Raíz de nueve, ¿a qué sería igual? Uno, dos, tres. Y es, ¿a ver o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Entonces, ¿cuántos palitos hemos movido? Uno. Solamente el que estaba aquí. Uno. Llave enano. No te olvides de poner tu procedimiento, ¿ah? No te olvides que hemos vuelto raíz. Hemos hecho aparecer una raíz, nada más. Y ya está, pregunta número dos. Así de fácil y sencillo. No te olvides de encerrar en un círculo la pregunta. Perdón, es el palito que está moviendo. A ver, la tres. Treinta segundos para que comience la tres. ¿Cómo sería? ¿Cuántos sales? Problema tres. Dice, ¿cuántos palitos se deberían retirar? Ya te escucho, por favor. Lea el problema tres. Espere, espere, espere. Profesor, yo ya resolví esto. Sí, se pueden quitarse dos palitos. Ya, pero antes tenemos que leer el ejercicio. Ya, a ver. Ana, mire, por favor. Lea el ejercicio número tres. Ya. ¿Cuántos palitos se deben retirar? Como mínimo, para que queden cuatro cuadrados iguales. Muy bien, solamente queremos cuatro cuadrados iguales. Y ahí dice retirar, no dice mover. ¿Qué significa retirar? Quitarnos palitos. Deben retirar los oídos. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Por favor, Isabela, retirate de Laura. Cinco. Chao. ¿Qué significa eso? Quita. Que me voy, pues. Que se va. Que lo desaparezco, lo voto, lo elimino. Acá igual, retirar significa que ya no va a estar. ¿Entiendes? Sí, pero yo le digo a Isabela, Isabela, tu examen desapareció. Si ya no hay examen. Igual acá, ya no va a haber palitos. Entonces, Isabela, ¿cuál palito vamos a mover aquí? A ver, en la tres. ¿Cuántos serán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál debemos mover? Cinco. Solo deben quedar cuatro cuadraditos. Iguales. ¿Cuál será? Pero, profesor, ¿tienen que estar en línea? O sea, ¿los cuatro tienen que estar en línea? No, no es solamente. Tú puedes, puedes ser así, mira. Puedes tener cuatro seguidos. Ya, profesor, ya lo hice. Puede ser así, intercalado. Dos palitos nomás que tenemos que mover. Como tú quieras. Depende de tu imaginación. Profesor, ya está. Ya está, profesor. Dos palitos nomás se mueven. A ver, ¿cuáles son? Sí, profesor. El del cuadrado de arriba, ese palito de arriba. Se lo voy a marcar, profe. A ver, marca. Claro. Está, profe. Claro. Tiene, eso es, John XZ. Desaparecemos él. Y lo desaparecemos él. A ver, vamos a fijarnos. Acá hay un cuadrado. Acá hay dos. Acá hay tres. Y acá hay cuatro. Bueno, perfecto. Solo nos quedan cuatro cuadrados. Eso quiere decir... Eso, bien. Hemos eliminado, ¿quién? Uno por aquí y otro por aquí. Entonces, tu respuesta, ¿cuánto es? Dos. Hemos eliminado dos palitos. Hemos retirado dos palitos. Perfecto. ¿Alguna pregunta está ahí? Nada, profesor. Muy bien. ¿Esa era la solución del problema tres? Así de fácil. Pasemos a la cuatro. Problema número cuatro. Ejercicio cuatro. A ver. ¿Cuándo es? A ver, el ejercicio número cuatro. Qué fácil. Lo va a leer Brianna Fernández. Dos, profe. Ah, no. Mover. ¿Cuántos palitos se deben mover como mínimo para obtener tres cuadrados iguales? Tenemos que mover para que tengamos tres cuadrados iguales. No, profe. Yo, profe, puedo anotarlo. Es mover. Ya, a ver, anota tu solución. Ya lo sé. Ya sé cómo puede moverse. Ya sé cómo puedes obtener tres cuadraditos. Tenemos que quitarnos como tres palitos. A este, este y este. Y lo movemos así, como así, hasta aquí y hasta aquí y poner el cuadradito. Puede ser, ¿ah? Muy bien, muy bien. Profe, este, Dylan está diciendo que vuelvan a las tres, por favor. Sí, ya leí el comentario. A ver, por favor, deben estar un poco más atentos aquí, chicos. No se olviden que al final de la clase yo voy a subir las soluciones. De igual manera los invito a que ustedes... A ver, problema tres. Cuatro, perdón, la cuatro. Joseph nos dice que sale tres. ¿Alguna solución más, chicos? A ver, como dijo su compañero, este palito que está por aquí, lo pasamos acá. Y este palito que está por aquí, lo pasamos acá. Ya desapareció eso. ¿Qué más hacemos? Este palito que está por aquí, lo pasamos acá. Y al final, ¿cómo te va a quedar? ¿Cómo te va a quedar? Tres palitos. Sí, profe. Se movieron tres palitos. Se va a quedar algo así. Sí. Aproximado, ¿no? Tres cuadrados acá y tres cuadrados. Muy bien. Excelente, Joseph. Se han movido tres palitos. Marcamos nuestra clave. La clave sería la C. Muy bien. Listo. Pasemos a la cuatro. No te olvides, ¿ah? Hemos movido tres palitos para formar nuestros tres cuadrados. Acá está uno, dos, tres. Muy bien. Pasemos a la cinco. Problema cinco. A ver, el problema cinco lo va a leer Brianna Ramos. A ver, te escucho, Brianna Ramos. Problema número cinco. ¿Cuántos palitos hay que retirar como mínimo para obtener tres cuadrados iguales? Muy bien. Muchas gracias. En este problema número cinco tenemos que eliminar palitos, desaparecer. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Cinco palitos. Cinco, profesor. Cinco palitos. Tenemos que obtener tres iguales. Puedes ayudarte del problema número cuatro, ¿no? Para resolver este problema. Seguirás del problema cuatro, ¿cuál tendrías que eliminar? Profesor, lo marco. A ver, te va a quedar, por ejemplo, te va a quedar este cuadradito, este cuadradito y este cuadradito. Si te quedaran esos tres cuadraditos, ¿qué palitos tendrías que eliminar? Cinco. A ver, ¿quién sería? Él, él, él y él. ¿Cuántos palitos has eliminado? Cinco. Profesor, ¿y podrían ser los otros tres que quedan? Sí, también. Se puede hacer de la misma manera. Pregunta cinco, sale cinco. Perfecto. Y ahí está. Pregunta cinco, sale cinco. Muy bien, pasemos a la pregunta número seis. A ver, le voy a dar un minuto para que piensen. Mientras que su compañera Isabela se pone a leer. A ver, Isabela, te escuchamos. ¿Cuántos palitos hay que retirar como mínimo para que no quede ningún triángulo? Muy bien, acá tenemos que eliminar palitos. Fácil, profesor. A ver, le voy a dar una ayuda. Él se llama... A, B, C, D, E, I, F. A ver... Es como, no debe de tener ni un triángulo. Debe de quitarse tres palitos y si no, se convertirá como un cubo. A ver, ¿cuál de esos palitos debemos quitar de la A, B, C, D, E, I, F? ¿Cuál quitamos? Fácil. Para que no quede triángulos. La B, no, la C y la F, profesor. La C y la F. No, 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 no. La A y B. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. A ver, vamos a ver. F, D y B. F, D y B. ¿La A, B y la E, D? No, es la F, D y B. Cuatro. A ver, ¿cómo será, chicos? No, seguiría habiendo triángulos. A ver, ahí tenemos el hexágono. ¿Cuál tendríamos que quitar? Si quitamos, a ver, si quitamos el, se va a quedar algo así. Se quita la A, C y E porque forman cuadriláteros. Y te va a quedar, claro, no habría triángulos. Ajá. Si los dos tampoco habrían triángulos. ¿Qué has quitado, dime? A ver, quitaste la A, A, C, I y la D. La E que diga. A, C, I, E, por favor. Y la E. ¿Esos tres has quitado? Claro. Entonces la respuesta sería... Tres. Listo, chicos. La respuesta es tres. Quitaste esos tres palitos y te quedaron... ¿Qué te han quedado? Para logramos... Otra vez cómo quedan, rombos. Esa fue la pregunta número seis. La pregunta siete se parece al problema número cuatro y cinco que hemos resuelto. La cuatro y cinco se parecen porque tienen la misma forma. Sí, profesor. La siete también se parecen. A ver, vamos a hacer la siete. La misma idea. Problema siete. A ver, Dayana, lee el problema siete. ¿Cuántos palitos se deben retirar como mínimo de la figura para que queden exactamente cuatro cuadrados del mismo tamaño? Ah, deben quedar cuatro cuadrados del mismo tamaño. Yo puedo decir que los cuadrados que se queden sean estos. A ver, te voy a dar un minuto para que pienses. A ver, ¿cómo haríamos? Sí, facilísimo. Diez. Deben de quitarse cuatro palitos. ¡Cuatro palitos! Sí, cuatro. Cuatro palitos. A ver, te quedan veinte segundos. Yo estoy haciendo ahora por mientras. ¡Mami! Cuatro, profesor. A ver, ¿cómo sería? Si te has dado cuenta, yo acá tengo los cuatro que van a quedar, ¿cierto? Los cuatro van a quedar. Lo voy a poner a un costado. Ahí está. ¿Así te debe quedar? Sí, por allá. Entonces, para que te quede de esa forma, ¿a quién tendría que eliminar? El que está por acá arriba. ¿Qué más? Esos que están por ahí. ¿Qué más? Este, profe. ¿Cuántos he eliminado en total? Cuatro. Cuatro. Claro, y la respuesta sería cuatro. Por si acaso, no siempre va a coincidir, ¿ah? Acá, por ejemplo, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cuatro es el menor. Pero a veces las claves te pueden engañar. Así que no te guíes tanto de las claves, ¿ah? Muy bien, pasemos a la ocho. En el problema ocho te voy a dar una idea, a menos que ya tengas tus conceptos claros de trigonometría. ¿Cómo que, profesor, no está permitido romper o doblar palitos? Es que tú puedes... Hay problemas que generalmente agarran así y lo doblan. Ah. ¿Y cómo lo rompo? Que este de aquí lo partas en dos, pues. Ah, ya, profesor. Pero eso no está permitido. A ver, va a leer el problema número ocho. Un palo lo... Un palo lo puedes romper con la mano, es bien fácil. Claro, pero palitos de fósforo, ¿no? Con una mano así, que se quiebra. A ver, el problema ocho lo va a leer Eviluyo. ¿Cuántos palitos hay que mover como mínimo para tener una verdadera igualdad aproximada? ¿Está permitido romper o doblar palitos? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿tengan en cuenta algo en trigonometría? A ustedes les deben haber enseñado lo siguiente. Veintidós entre siete, aproximadamente, es igual a pi. Entonces, a ver, traten de usar eso ahí en el problema ocho. Ah, ya tape, profe. Claro, cuando lo doblan, eso es rápido, ¿no? Muevo este palito. No, esperen. ¿Cuál sería? Este palito lo muevo acá. Sí, profesor, solo... Un palito. Sí, un palito. Un palito. Claro, profe. Este que está aquí, ¿dónde lo muevo? Ahí arriba de esto. Y ya está. Y te va a quedar veintidós entre siete igual a pi. Y ya está. Problema ocho la ve. Así de fácil. Dice aproximado porque esto de aquí no es exacto, por si acaso. Se movió un palito nada más. Pasemos a la nueve. ¿Ya estamos en la nueve? Qué bueno. A ver, en la nueve te quiero ver. Pásenla nueve, profe. A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos palitos se deben cuidar como mínimo para dejar solo uno? ¿Solo uno? Ah, el número uno, profesor. ¿Cómo haríamos la nueve? No está diciendo el número uno, sino la palabra. Claro, excelente. Número uno. Muy bien. Sí, la palabra número uno. Es así, profe. Mueves este palito. Mueves este palito. Ajá, sí. Mueves este palito. Mueves este palito. Y mueves este palito. Ya sabe, profe. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos palitos? Comencemos. Cinco. A ver. Acá estos dos, ¿cierto? Sí. Acá. Ese y el de arriba. ¿Y aquí? El del medio. Para que se forme la palabra uno. Entonces, la respuesta es... Cinco, profe. Claro, cinco. Ten cuidado ahí, ¿ah? Yo sé que muchos estaban pensando en formar. ¿Cómo formo uno? No, profesor, en la palabra no. Claro, era la palabra. Excelente, ¿no? Profesor, esto ya lo resolví antes. No contaba con su astucia. Vamos con la diez. Por favor, para tomar su examen, piensen bien. Las preguntas también son para pensar. Vamos con la diez. A ver, ¿quién falta leer la diez? La va a leer... Profesor, esos dos palitos es un uno. A ver, Franco. Qué bueno que esté Franco aquí. Después de mucho tiempo te veo por acá. Problema a ti es, Franco, te escucho. Creo que tampoco está. Sigue sin estar acá, Franco. Profesor, el chat ahí dice tres menos cuatro es igual a siete. Franco lo dijo, creo. Sí. Tres menos cuatro es igual a siete. No lo sé. No lo sé. Sí, sí, profe. No lo sé, es falso. Bueno, a ver, va a leer el problema número diez, Justin. ¿Cuántos palitos se deben cambiar de lugar como mínimo para obtener una verdadera igualdad? Ah, muy bien. Tenemos que cambiar los palitos de lugar. A ver, ¿cómo haríamos? ¿Eso está bien? Siete menos cuatro es igual a tres, profe. Siete menos cuatro, pero el siete... Porque acá en el caso se escribe así, ¿ah? Por eso, profe. Movemos este palito, movemos este palito, movemos este palito más uno y ahí está. Tres palitos. Otra forma, ¿cómo sería? Solo tienes que mover un palito nada más. ¿Uno? O tal vez no. A ver, ¿cómo serían? Dos palitos, ¿cuánto movemos? A ver, uno... Dos... Tenemos que mover dos palitos. ¿Cómo haríamos? Ah, dos palitos, profesor. A ver, Adamaris, por favor, comparte. A ver, Yarisa, tu solución, ¿cuál sería? Profesor, ¿puedo pintar la pantalla? Claro, pinta la pantalla. A ver, ¿cómo sería? Este palito pasaría acá y este palito acá también. Entonces sería seis menos cinco, que daría uno. ¿Cuántos palitos hemos movido? Dos. Claro, puedes poner seis menos cinco, sale uno, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿otra forma? Muy bien, muy bien, excelente. Nueve menos ocho, profesor. ¿Y cómo formarías nueve menos ocho? Muevo este... Este palito. Este palito acá. Este palito acá. Quito uno de estos acá, ya está. Moví tres, profe. Pero tiene que ser dos, como mínimo, porque ya tu compañera lo hizo con dos. Trata de formar con dos. Dos. A ver, una forma puede ser seis menos cinco, ¿no? Y formar uno. Uno. La otra forma, ¿cuál puede ser? O tres más cuatro. Ah, profe, ya sé, ya sé. Movemos este palito acá y este palito acá. Ah, no, ese no. A ver, vamos a resolver. Vamos a guiarnos a la solución de su compañera. A ver, sería así. ¿Dónde está? Ya. Acá tenemos el número tres. ¿Qué pasaría si esto de acá lo muevo por aquí? Y esto de aquí... Lo muevo por acá. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar seis. Porque sería algo así, ¿no? Seis. Menos... O sea, ya descubrí la otra manera. Cinco es igual a uno. Y se cumple. La otra forma, ¿cómo sería? Podría ser así. Este de aquí... Probe, provee. Y este de aquí... Y este de aquí... Pasa aquí. Y te va a quedar... Tres más cuatro igual a siete. De una u otra forma te va a salir dos. ¿Y cuál ponemos, profe? Cualquiera que tú quieras. Bien, más. La cuestión es que igual mueves dos palitos. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué, profe? ¿No era la última? No, esta vez hay más problemas. Pasa. ¿El 20? La 11. A ver, la 11. A ver, la 11. ¿Cómo haríamos? Isabela, la 11. Lee, por favor. La figura que se muestra ha sido construida con palitos de fósforo. ¿Cuál es la mínima cantidad de palitos que se deben cambiar de lugar para tener cinco cuadrados iguales? Muy bien, tenemos que formar cinco cuadrados iguales. ¿Cómo hacemos? A ver, tuvieron ayuda. ¿Qué pasaría si a él lo muevo por acá? ¿Qué pasaría si a él lo muevo por acá? Ahí tendríamos un cuadrado. No, profe, creo que es para. Acá tenemos otro cuadrado. Profe, yo lo tengo, profe. A ver, ¿cómo sería? A ver, piensen y me dan su respuesta. Acá también podemos formar un cuadrado, ¿no? ¡Claro! Sí, profe. Muy bien, ahí vamos a ver cinco cuadrados. Pero para que se formen esos cinco cuadrados, ¿quién tendríamos que mover? Acá tenemos uno. Este dos se mueve, ¿no? Aquí. El que estaba por aquí se movió por acá. Listo. ¿Quién más? Este que está por aquí, ¿a dónde se va a mover? Acá arriba. ¿Quién más, Adamaris? El que está acá abajo, ¿a dónde se mueve? Acá está... No. Acá arriba. Sí, acústalo, acústalo. Listo. Al final te va a quedar así, ¿no? A ver, a ver. Voy a dibujar la mano alzada. Está acá. Un cuadrado por aquí, un cuadrado en el medio, ¿no? Otro cuadrado por aquí, otro cuadrado por aquí y otro por aquí. Cinco cuadrados. ¿Quién se movió? El que estaba por aquí, el que estaba por aquí. Estos cuatro se han movido. Conclusión. ¿Cuántos cuadrados, palitas se movieron? Cuatro. Cuatro. Pregunta once, sale cuatro. Perfecto. Pasemos a la doce ahora, ya estamos acabando, ya. Sí, pero... A ver, problema número doce, ¿qué te dice? Sí. 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 A ver, problema doce lo vale Francis. Te escucho. ¿Cuántos palitos, como mínimo, se deben cambiar de lugar para hacer que el pez... Qué fácil, profe. ...muestra nada hacia la izquierda? Ya, tú quieres hacer que el pescadito ahora mide para el otro lado. ¿Cómo harías? Fácil, movemos cuatro palitos. Profesor. Este y este se mueve acá, así. No sale cuatro, ¿eh? Y este así. Ya está, profe, cuatro. No sale cuatro, chicos. Hay uno menos. A ver, muevan tres palitos para que se cumpla eso. Uno, dos. Acá y ahí. A ver, le voy a dar una pista, ya. Le voy a ayudar. Este se queda. A ver, este de ahí se queda. ¿Cómo harían para mover los dos, tres? ¿De qué forma? Eso que he pintado de color rojo no se mueve. Ay, entonces muevo... Profe, no entiendo. Mira, está así. ¿Quién es esto? Tengo una H, profe. Se podría decir que sí. Es como voltear esa H mirando al otro lado. Y ahora, ¿qué le faltaría ahí para que se forme un pescadito? A ver, ¿cómo sería? Una rayita por acá y otra rayita por acá. Así es como veo, profesor. Hay una rayita. ¿La foto con mi foto? Ah, claro. Y ya estaría viendo para allá, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, comencemos. Este que está por aquí, lo ponemos acá. O también podemos hacer en orden. El que está en su cara, pasa aquí. El que está por acá arriba en su aleta. Acá. Y el otro que está por aquí, lo giramos ¿dónde? Aquí. ¿Y ya está? Ahora está mirando para la izquierda el pescadito. Y listo. ¿Cuántos han movido? Tres. Isabela, ¿todo claro? Ah, ¿estaba fácil o no? Solo tenías que mover tres nada más. Perfecto. Pasemos a la trece. Tú en la trece tienes que recordar algo. Tus fracciones. A ver, yo te voy a preguntar algo. Resuelve esta fracción ahorita todos. Todos me resuelven esta fracción. Un medio. Un medio menos un tercio. ¿A qué es igual? Resuelve esta fracción. Menos. Menos. Por eso ahora él tendría que multiplicar tres por dos y tres por uno. Cero sextos. Tres y dos por uno para sacar resultado. Porque fracciones iguales no me sale, profe. Cuando son fracciones heterogéneas, ¿cómo se resuelve? Ah, no sé, yo me olvido. ¿Mínimo como múltiplo? Claro. O si no, aplicamos, ¿no? Tres por uno. Tres. Tres. Dos por uno, dos. Un sexto me sale. Claro, sería un sexto. Entonces, de otra forma, más rápido. Un medio menos un tercio es igual a un sexto. ¿Cómo transformamos esto en eso? Un palito nomás, un palo. Se mueve un palo. Un palo, profesor. Solo un palo. Un palo, un palo. Un palo. ¿Cierto? Muy bien. Ese palito que estaba aquí, ¿dónde lo trasladas? Ahí sí. Ah, pero bueno, a ver, si yo no te decía esto. Uf, te hubiera tardado un año en acertar. Pero por eso tú tienes que estar pensando, imaginándote eso para que te salga la respuesta. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la catorce. Catorce. Por favor, tus problemas de tu evaluación van a ser para pensar de igual manera. Si tú no estás pensando aquí, no estás imaginando. En el problema catorce, no te va a salir, ¿ah? Perdón, en la evaluación no te va a salir. A ver, la catorce, tú solo. Empieza, un minuto, a ver. Te voy a dar dos minutos para que haga la catorce. Trate de pensar. A ver, la catorce, ¿cómo haríamos? Ya, ya la acerté. Tienes que obtener tres cuadrados de diferente tamaño. Ya, profe. A ver, 30 segundos. A ver, no veo sus respuestas. O sea, ¿dónde están las respuestas? A ver. A ver, no veo sus respuestas. Ya, listo. Este de aquí, ¿para dónde lo ponemos? Hacia abajo, hacia la derecha. ¿Y te das cuenta que cierra todo el cuadrado grandazo? Sí. Ahora, el siguiente. Este de aquí. ¿Dónde lo ponemos vertical y cierra el cuadrado mediano. Profe, pero me sobran dos. ¿Qué hago con estos dos? ¿Qué hago con estos dos? Esos dos los volteas. Para aquí y por aquí. Al final, ¿cómo te va a quedar, ¿cómo te va a quedar? ¿Cómo te va a quedar? Te va a quedar un cuadrado grande, luego otro cuadrado mediano y por aquí un cuadrado pequeño. Tres cuadrados distintos, ¿cuántos palitos han movido? Cuatro. Listo, chicos, hemos resuelto todos los ejercicios. Solo hemos tenido que pensar un poco. Ahora sí los quiero ver en el examen.